Si vas a conquistar a la novia, tienes que amarrarle los demonios a la suegra. Parece mentira, pero es real, porque si le caes mal a la suegra, te va a tocar verte con la novia en el parque, y ahí te atracan. Si vas a conquistar a la novia, tienes que amarrarle al hombre fuerte al suegro. Parece mentira, pero es verdad. ¿Qué pasó con Jacob? Tuvo que pelear con los demonios de Labán. ¿Aló? Ustedes se ríen. Ay, el rabino como es de chistoso, pero todo lo que estoy hablando es bíblico. Y vamos para allá. Voy a aprovechar bien el tiempo. Yo sé que el mensaje les está gustando. A mí me está gustando el mensaje. Entonces, cuando Yeshua les dice, vayamos al otro lado. Ay, 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 papá. Vénganse ustedes y móntense en la barca que les voy a dar un paseo. Ellos pensaban que los iba a llevar a Buenos Aires el paseo. Ellos pensaban que era un tour por la Florida, porque todo el mundo dice, Señor, llévame a las naciones, pero que sea Miami. El Señor les da un tour en la barca, pero ellos no sabían para dónde iban. Les está dando una cátedra, una escuela de guerra espiritual. Los monta. Y tienen que atravesar al mar, porque dicen, vamos para el otro lado. ¿Cuántos aplaudan el nombre del Señor? Ah, y cuando comienzan a meterse, a irrumpir en la zona peligrosa, empieza el problema. Los vientos se empiezan a mover. El mar empieza a moverse, a embravecerse. Y la barca empieza a mirar a colapsar. Parecía una montaña rusa la barca. Y Pedro, que era pescador, y todos los que eran ahí pescadores, estaban asustados. Si están asustados los pescadores, imagínese usted que no es pescador y que no está acostumbrado a montarse en una barca. Dice la palabra que se asustaron y pensaron que la barca iba a colapsar. Y ellos no estaban previstos de que eso iba a suceder. Porque eso sucedió en un momento inesperado. Dice la palabra que soplaron los vientos. Dice la palabra que el viento empezó a mover el mar. Y dice que se embraveció el mar, rugía. ¿Cuántos elementos se estaban moviendo ahí de ahí conmigo? Elemento viento y elemento agua. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? ¡Ah! ¿Para dónde iba Yeshua? Estaba pasando al otro lado. Y cuando empezó a pasar al otro lado, los espíritus territoriales empezaron a decir, ¿tú pa' dónde vas? ¿Aló? Empezaron los espíritus territoriales a mirar quién era el que venía ahí. A pedirle pasaporte y visa. Hacerle resistencia porque el que venía ahí no era cualquier cosa el que venía ahí. Nada menos era el hijo del hombre, el verbo encarnado. Que venía irrumpiendo. Venía entrando en la zona roja. Estaba entrando en la zona de conflicto. Estaba entrando en la zona de conflicto. Y cuando tú empiezas a irrumpir en una zona de conflicto, las potestades empiezan a hacer resistencia. Cuando hay resistencia en tu vida, cuando hay vientos que soplan, esto ya es a nivel personal, no cartográfico, cuando hay vientos que soplan en contra tuya y resistencias que vienen de un momento a otro, es porque tú estás irrumpiendo en una zona donde el enemigo no quiere que tú entres porque le pertenece y cree que tú vas a conquistar esa zona. ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra que se levantaron los vientos. Vea conmigo el neumático. Aló. Usted va a encontrar en la Biblia que está el príncipe de Persia. Usted va a encontrar en la Biblia que está el príncipe de Grecia. Usted va a encontrar en la Biblia que está el león alado, que es Babilonia. Usted va a encontrar el leopardo, el oso, que es Medo-Persa. Usted va a encontrar el leopardo que es Grecia. Usted va a encontrar la cuarta bestia que es Roma. Cada cultura, cada diseño político económico, cada diseño cultural es amparado, es patrocinado, es gobernado por un hombre fuerte. ¿Quién era el que estaba levantándose contra Yeshua? Aló. ¿Ustedes piensan que el gadareno, los demonios que estaban, perdón, en el gergeseo, lo identificaron allí? No. Ellos ya lo habían identificado cuando Yeshua estaba entrando en la zona y estaba irrumpiendo en la atmósfera de ellos y hubo el primer encuentro de guerra espiritual. ¡Aló! Diga conmigo, guerra en los aires. Todo el mundo piensa que Yeshua peleó con el gadareno, con el gergeseo, perdón, en tierra, no, peleó con él en el mar. Por eso cuando él llega, dice, has venido acá para destruirnos, sabemos quién eres. ¿Aló? ¿Por qué sabían quién? ¿Por qué sabían quién era? Porque ya, a muchos kilómetros, ya habían tenido la primera pelea y Yeshua lo había vencido con un arma poderosa, con la palabra. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? ¡Aleluya! Entonces, ¿qué dice Yeshua? Nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte. ¿Para dónde iba Yeshua? Para el gergeseo, ¿para dónde iba Yeshua? A la tierra de los cananeos, a la tierra de Can. ¿Para dónde iba Yeshua? Para la zona roja, para el gergeseo, para la tierra prohibida, para la tierra del olvido, como dijo Carlos Vive, a la tierra de Nadia, a la tierra del olvido, pero allí habían personas que liberar, habían almas ahí que rescatar y Yeshua irrumpe en el territorio prohibido porque va a rescatar a alguien a ese lugar, en la zona del diablo, en la zona de la maldición. Diga conmigo, reprendió los vientos. ¿Quiénes estaban detrás de esos vientos? ¿Qué le dije? Que un demonio establece un clima, establece una atmósfera, establece un ambiente, establece un territorio, establece una cultura, y establece un patrón de conducta, y establece un gobierno. Pero lo primero que tú haces es intervenir en el clima. Cuando uno va acercándose a una ciudad, uno se encuentra primero con el viento de la ciudad, con el clima de la ciudad. Yo he llegado a lugares a ministrar y comienza a llover. Yo he llegado a ministrar a lugares a ministrar y noto cambios atmosféricos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están oliendo a alguien que les puede hacer daño. Ellos están oliendo la unción. Ellos están oliendo la unción. Ellos están sintiendo que alguien está irrumpiendo en su territorio. Y tú, con la presencia tuya, tú puedes provocar una precipitación de agua. Porque estás moviendo el mundo espiritual. Estás irrumpiendo en la atmósfera de ellos. Pero Yeshua no se dejó amedrantar. La primera pelea fue en el mar. Y los discípulos estaban colapsando. Y él usa la palabra. Le habló los vientos. Los reprendió. Tú sabes que es reprender, someter. A todos los vientos los enmudeció. Les habló. Y ahí fue cuando ellos empezaron a tener su primera derrota. Porque todo volvió a la calma, a la normalidad. Y Yeshua pasó al segundo nivel, al tercer elemento llamado tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del eterno? Gracias. 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 Gracias.